la fuerza de llevar la cruz de cada día y de levantarnos de nuestras caídas para llevar a las generaciones que vendrán el evangelio de tu poder santifico a ti Jesús, soporte de nuestra debilidad la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos, amén Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios de Padre María y en aires de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia y Madre de misericordia en la vida y en la muerte, amada nos Madre nuestra podemos seguir CanE, maya nos notification, amén CanE, maya nos acompañe, amén las sanidades. La mozzarella con край nuestra El Eveos de ortoño An investedn심 Amén Todas las Supp Liverpool y ¡Gracias! 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 Pédele un poquito de agua a la tele, No, 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 no.